Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén conectados. Mi nombre es Olman Orozco y vamos a hablar un poco más sobre lo que es asistencia tecnológica. Pero antes, una imagen dice más que mil palabras y un video son 24 imágenes por segundo. Así que los invito a que primero veamos un video. Como pueden observar, una persona con parálisis cerebral severa. A pesar de sus limitaciones, puede estar interactuando con su juguete. Gracias a un diseño que le permite aprovechar el movimiento de extensión de su dedo para el control de diversos juguetes y otras herramientas. Podríamos pensar un poco más sobre los diversos diseños que podemos presentar de una persona. Las diferentes soluciones que le podemos presentar a una persona. Teniendo esto claro, como escuchamos a los anteriores participantes, La terapia ocupacional utiliza las actividades como medio terapéutico para diversas áreas o fines, buscando siempre la independencia de la persona. También puede incluir la adaptación de las tareas o del entorno para ayudar a alcanzar el máximo nivel de independencia. La asistencia tecnológica la define el programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico como cualquier equipo, recurso o herramienta que permite mantener, aumentar o mejorar las capacidades funcionales de una persona con discapacidad. Para mí, la asistencia tecnológica es un apoyo físico o virtual, diseñado con base en la habilidad o habilidades de la persona para aumentar, mantener, recuperar o brindarle el acceso al desarrollo de una actividad específica, independientemente de la limitación actual o presente. Los resultados de la asistencia tecnológica son observables y medibles. Se pueden medir, por ejemplo, en la productividad de la persona o la eficiencia. Ahora, teniendo esto claro, ¿por qué vamos a utilizar asistencia tecnológica? Es un enfoque compensatorio. Vamos a buscar compensar la falta de una habilidad. No vamos a buscar una terapia, no vamos a buscar remediar. Este enfoque tiene diversas áreas de acción, las cuales podemos ver. No las vamos a ver todas por el tiempo, pero sí me gustaría mostrarles algunos proyectos que se han desarrollado en estas áreas. Para el posicionamiento y movilidad o postura y movilidad, hace poco vi unos proyectos interesantes. Un Power Wheels, se le adapta el asiento para que el niño que se coloque ahí, pues tenga una buena postura. Se le hace un marco en la parte de atrás, para que el papá, ya que el niño no tiene la capacidad o la coordinación para agarrar el volante y dirigir el auto, o poder pedalearlo o presionar los pedales para que éste se active, él con este marco lo empuja. Un enfoque de asistencia tecnológica buscaría la autonomía. Permítame mostrarles. Como podemos ver, independientemente de que no tiene la coordinación, simplemente puede dar golpes. Puede presionar botones. Puede presionar diferentes tipos de interruptores, que le permitan el manejo independiente del auto. Estamos aclarando un poco el concepto. Ahora, el PVC, no hay que despreciarlo, no es mala idea. Esta silla está creada en un 95% por PVC. A excepción de las partes que obviamente la hacen eléctrica. En el área de comunicación, se conoce como comunicación aumentativa alternativa. Hay mucha gente que está reacia, aunque cada vez es menos. Hay menos profesionales ya reacios a utilizar los sistemas o los equipos de comunicación aumentativa alternativa. Ya que tienen la creencia de que al utilizar un equipo que hable por la persona, que tiene una limitación o una alteración del habla, la persona se va a volver dependiente del equipo, o va a ser vaga, como dicen algunos. Esto no es cierto. Pero siempre va a haber gente, pues, difícil. Un ejemplo que me viene a la mente son los diálogos de Platón, el diálogo de Pedro, donde Sócrates habla de cómo la escritura puede llegar a afectar negativamente la memoria y el pensamiento, así como el aprendizaje. Se imaginan, Sócrates nunca le gustó el hecho de la escritura, pero si conocemos de Sócrates, es gracias a que Platón escribió sobre él. Estoy yéndome para otro tema. La comunicación aumentativa alternativa, es importante ver dos detalles. Uno, es el equipo, obviamente. Dos, el manejo del equipo. Pero algo muy importante dentro de este manejo es la comprensión. Poder tener un buen nivel simbólico, que la persona pueda entender el mensaje que quiere transmitir, es básico. Para los dar una intervención exitosa en comunicación aumentativa alternativa. Existen otros sistemas. Tenemos apoyos para el juego y la recreación, para la educación, para el aprendizaje y el acceso a computadoras. Me gustaría mostrarles unas cositas más. En las actividades de vida diaria, que se me olvidó mencionarlo, pero ahí estaba. ¿Por qué no? Hay gente que no puede manejar la cuchara cuando se le engrosa el mango, por su situación discapacitante. Pero sí podría presionar un botón, soplar por un tubo, mover la cabeza, y que este movimiento controlara un diseño que llevara su comida hasta la boca. Las actividades de vida diaria también comprenden el área de domótica, comunicación, ah no, internet de las cosas, o control ambiental. Es lo mismo, diferentes palabras. Estos sistemas permiten el control de diversos equipos o elementos del hogar. Por dar un ejemplo, podríamos controlar una licuadora, una persona con una parálisis severa, que es pasivo totalmente en las actividades de la casa. Podría llegar a tener un papel activo en estas actividades. En la cocina. Puede llegar a controlar desde el acceso a la casa, las cortinas, la iluminación, el televisor, muchísimas cosas. Con un solo fin. Dejar de ser un ente pasivo. Volverse activo dentro de la actividad. Existen otras áreas también. ¿Qué podíamos mencionar? Cabe destacar algo y es el acceso a computadoras y dispositivos móviles. Ya que hoy en día, y más en esta época, dimos a conocer la necesidad del manejo de este tipo de dispositivos. De la manipulación y control de estos. Para lograr trabajar, estudiar, entre otras actividades. Por ejemplo, les quiero enseñar esto. Esta es una mesa para Silla de Ritz. Esta mesa fue modificada para que pudiera controlar los movimientos del ratón, del mouse, de la computadora, a través de las flechas. Da clic derecho con un sensor que tiene en una esquina. Clic izquierdo con un sensor que tiene al lado del clic derecho. Y tiene un plus. Tiene un sensor central. Que sirve para activar y controlar cualquier dispositivo que se conecte a esa mesa. Como pueden ver, hay muchos elementos, muchos recursos que podemos utilizar. Para terminar. Férulas. ¿Qué terapeuta ocupacional no conoce sobre férulas? Un terapeuta ocupacional con formación en asistencia tecnológica, además de una férula, le puede brindar a la persona lo siguiente. Un dispositivo que además de alinear una parte del cuerpo, prevenir la deformidad, pueda controlar algo. En este caso, un auto de control remoto. Que la persona, al no tener la motricidad fina para poder controlar el auto, pues lo hace mediante movimientos más gruesos. Y el control se encuentra diseñado en conjunto con la férula. En resumen. El área de asistencia tecnológica busca el diseño de soluciones. Brindar respuestas a las necesidades derivadas de las limitaciones propias de una situación discapacitante en la que se encuentra una persona o una población. Muchas gracias. Por su tiempo y su atención. Tenga muy bonito día, noche o tarde, dependiendo del lugar en que estén conectados. Gracias. 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 Gracias.